Recuerdo aquella vez en la que solo faltaban días para salir de clases y dar inicio a las vacaciones. Había un viejo rumor y supuestas experiencias paranormales en una gasolinera que despertó nuestra curiosidad. Y así el año 2003 me marcó para toda la vida. Soy Cristian Velázquez y esta es mi historia. Estábamos almorzando en la cafetería de la universidad. Acabábamos de hacer el examen final y pronto nos darían la calificación más esperada de todo el año. Fue entonces cuando un amigo de nosotros llegó de visita, uno que dejó la carrera por la mitad. Nos dijo que había tenido la peor experiencia de toda su vida, pero en su mirada no parecía tan perturbado o aterrado. De todos modos decidimos escucharlo. Nos contó sobre una gasolinera donde cada trabajador nuevo recibe la visita de un tráiler espeluznante que lo deja traumado de por vida. Lo primero que hicimos fue burlarnos de él, alegando a que no tenía la apariencia de alguien que quedó como él describía. Eso no fue impedimento y siguió contando su historia, pero perdía credibilidad por la tranquilidad que reflejaba, como si de una broma para asustarnos se tratase. Me dio curiosidad de todos modos y le pregunté dónde quedaba esa gasolinera. Nos lo dijo, pero también aconsejó que lo mejor era no acercarse a ese lugar por nada del mundo. Sinceramente, el único que tomó el asunto con seriedad era él, y ni siquiera esa impresión nos daba. Cuando se fue nos burlamos sin vacilar, y hubo uno que otro que se refirió a él con insultos un poco fuertes. El día que revelaron las notas de los exámenes, nuestra alegría llegaba al cielo. La emoción y felicidad parecía que no tendría fin, pero eso no nos duró mucho. De camino a un bar para celebrar, nos llegó la noticia de que ese amigo que nos contó sobre la gasolinera se había quitado la vida. Su propia madre lo encontró colgado con una soga en su cuarto a altas horas de la madrugada. Nuestra felicidad se vino abajo inmediatamente. No teníamos palabras para decirnos el uno al otro, y uno por uno nos fuimos yendo a nuestra casa. Me sentí culpable por todo lo que le dijimos cuando acudió a nosotros. Nos dimos cuenta muy tarde de que decía toda la verdad sobre cómo se sentía, pero faltaba confirmar si en verdad fue por lo que pasó en la gasolinera, o si se suicidó por cosas externas. Y bueno, pronto lo confirmaríamos, ya que dos días después su madre reveló que en el cuarto de su hijo encontró una nota que advertía que no se acercaran a ese lugar. La curiosidad de todos los que lo escuchamos ese día subió por los cielos. Y dos días después que las vacaciones comenzaron, uno de mis amigos me confirmó que había logrado conseguir el puesto de trabajo en la gasolinera que se nos había advertido no visitar. La verdad eso nos enfureció pues sentimos que eso fue como una ofensa a la memoria de nuestro amigo fallecido. Pero finalmente le dio igual y nos prestó poca atención. Pasó una semana, y entonces él mismo acudió a nosotros, diciéndonos que lo que nuestro amigo nos dijo antes de quitarse la vida, era totalmente cierto. La cosa es que lo decía en un tono bromista y sarcástico, como si en verdad se estuviera burlando. Recordé entonces que de ese mismo modo pasó la primera vez y al final aquel amigo se suicidó. Entonces le propuse al resto que le prestáramos atención a lo que decía, pero... La verdad es que él tampoco colaboraba. Bromeaba sobre la gasolinera, el trailer y toda la cosa, al punto en que llegó a sacarme de quicio y lo ignoré por completo. Dos días después nos llegó la noticia. Se había suicidado de un modo tan doloroso que prefiero no decirlo. Quedó confirmado entonces que la gasolinera sí tenía algo que no podíamos describir con naturalidad, pero que provocaba que los que ahí trabajaran se quitaran la vida de una manera tan horripilante. Acordamos no visitar ese lugar por nada del mundo, pero era como si te atrajera. Una noche fui a ese lugar y ahí me encontré trabajando a una de mis amigas. La regañé y le dije que renunciara en ese mismo momento, pero algo curioso pasó en ese momento que discutíamos. Una señora con túnica negra y muy vieja llegó y se puso en el lugar donde se estacionaban los carros. Lo raro, que mi amiga me dijo que le diera permiso para llenar de gasolina el trailer. Pero yo no veía ningún trailer, solo a esa señora ahí. Sacó la manguera de la gasolinera, simuló ponerla en un vehículo invisible y presionó para llenarlo. Todo el piso debió empaparse de gasolina, pero no, no fue así. La máquina registraba los galones que se estaban gastando, pero yo no avistaba nada. La señora sonreía mientras me miraba y yo le hablaba a mi amiga diciéndole que ahí delante de ella no había ningún trailer. No pude convencerla de eso y cuando la máquina se detuvo ella guardó la manguera. La señora le dio el dinero y después se fue. No sabía qué había sido eso, pero por dentro tenía el presentimiento de que ella amanecería muerta dentro de poco, quitándose la vida. Seguí insistiéndole en que renunciara a ese trabajo, pero su personalidad tuvo un cambio drástico. Comenzó a ser más bromista de lo que acostumbraba. Y sarcástica. Incluso bromeó diciendo que sería increíble el tener el valor para quitarse la vida tirándose de un décimo piso. Lo comprendí en ese momento. El suceso del trailer y la señora fueron lo que provocaron el cambio. Y de ese modo ella nos iba a advertir sobre el lugar. Pero de un modo en que nadie le creyera. Así sucedió al día siguiente cuando nos pidió vernos a todos juntos. La cosa era que mientras hablaba, la única que se reía era ella. Los demás nos mirábamos las caras sin saber qué hacer. Fuimos a su casa y le advertimos a sus padres. Pero ellos tenían la misma actitud bromista y sarcástica. Dos días después los tres se quitaron la vida colgándose. De algún modo la gasolinera nos estaba llamando y tentando a ir. Al final solo quedé con cicatrices en mis muñecas. Ya que de tanto ir a esa gasolinera a advertirle a los que no se resistieron a ver por ellos mismos. Un día amanecí aturdido y sin darme cuenta. Intenté quitarme la vida. No daré direcciones porque al final esa gasolinera la cerraron afortunadamente. Somos de un pueblo pequeño y los rumores hicieron más tentador para la gente curiosa ir a vivirlo en carne propia. Pero los demás seguimos con nuestras vidas. Muchos de mis amigos perdieron la vida por algo que hasta el día de hoy. Sigo sin encontrarle explicación razonable. Gracias Glenn por compartir mi historia. Continuamos. Buenas noches comunidad. Soy Miguel Cárdenas. Quiero hacerles llegar mi experiencia cuando fui contratado por primera vez para trabajar en una gasolinera y como a los pocos días comencé a avistar algo. Que a simple vista no tenía nada fuera de lo normal. Pero con el paso de las semanas mi mente comenzó a cuestionar entre lo que era real y lo que no. Ocurrió en el 2006. Una noche tuve una discusión con mis padres la cual había sido fuerte. Y el origen de esta fue que decidí que no estudiaría más. Dejé mi carrera de licenciatura a la mitad. Hoy me doy cuenta del error irreparable que cometí en ese momento. Al punto en que a largo plazo provocó la separación de mis padres. Pero lo sucedido en la gasolinera ocurrió mucho antes de ese desafortunado suceso. Mi padre tenía un amigo que le mencionó la vacante y no dudó en referirme. Entonces yo acepté sin ningún problema. Para ser honesto quería ese trabajo. Necesitaba el dinero para no tener que pedirle todo a mi viejo. Ya me miraba con mala cara cada que regresaba del trabajo y eso me irritaba. Era evidente que él tenía la razón. Pero mi descaro y orgullo era mayor que la razón. Mi primer día fue totalmente normal. El ambiente tenso en casa por mi situación se había apaciguado un poco. Y me hice la idea de que con el pasar de los días todo sería como antes. O incluso mejor. Ya no era un vago después de todo. Hice un acuerdo con mi padre para ayudarlo con los gastos de la casa. Seguía resentido por abandonar la universidad. Pero poco a poco recuperaría su confianza. El mismo se comprometió a irme a buscar a la gasolinera cuando me tocara el turno de noche. La cosa es que todo el primer mes me iba a tocar así. Y entonces sucedió. Eran entre las 9 y 10 de la noche. Cuando frente a la carretera pasó un accidente donde un auto chocó con un tráiler. Y quedó prendido en fuego. Las tres personas que iban dentro murieron después de que el vehículo explotara. El conductor del tráiler logró salvarse pero fue el único. Fue algo trágico sin duda alguna. Y lo peor es que lo presencié todo. Curiosamente me encontraba mirando hacia la carretera en ese momento. Los cuerpos quedaron calcinados. Casi irreconocibles. Olvidar ese día es algo imposible. Ocurrió un miércoles. Incluso solicité el cambio de horario. Pero mi estricto jefe me lo negó y amenazó con despedirme si seguía así de quejumbroso. No volví a tocar el tema pues la verdad si me hubiesen echado de ahí. Las cosas con mi padre se hubieran puesto mucho peor de lo que estaban. El accidente tristemente ayudó a conversar más a menudo con él. Ya que se sentía preocupado. Y eso era bueno para mí. Los días avanzaron normalmente. Hasta que el miércoles de la semana siguiente llegó. De verdad que no sé cómo fue posible. Pero a la misma hora. Entre las 9 y 10 de la noche. Se efectuó otro accidente en la carretera del mismo modo que el de la semana anterior. Pero con algo sumamente extraño. El auto que quedó volcado y en llamas era exactamente el mismo. Y no se estrelló con nada. Para ser sincero. Mis ojos observaron cómo chocó con una pared invisible. Luego se prendió en fuego para al final explotar. Había al menos 5 autos en la gasolinera en ese momento. Y lo raro fue que nadie se inmutó. Ninguno de ellos volteó a mirar ni nada. Sin importar el ruido de la explosión. Se sintió como si no escuchara nada. Y entonces le mencioné el accidente a un compañero. Lo que me dejó impresionado fue que me dijo que él no veía el auto en llamas. Terminamos de ponerle gas a los autos. Y después me aparté con él y le dije que se dejara de bromas. Pero no tardé en darme cuenta de que no me estaba jugando una broma de mal gusto. Los demás autos pasaban por la carretera sin problemas. Y atravesaban a aquel que se había estrellado, como si fuera un holograma o una ilusión. Le dije a mi compañero que lo olvidara, pero que me cuidara la bomba por un momento. Pensé que había quedado perturbado por lo que presencié la semana anterior. Y estaba teniendo alucinaciones. Aún así aproveché para acercarme a lo que al parecer solo yo podía ver, pero ocurrió algo muy extraño. Al acercarme sentí el calor de las llamas. Podía tocar los pedazos de metal que quedaron esparcidos por el asfalto. Puse mi mano en las llamas y me quemé. Tanto así que siguió ardiéndome por un buen tiempo. Nunca en mi vida presencié algo igual a eso. No solo era el único que podía verlo, sino también sentirlo. Y todo eso no acabó ahí. Los que iban dentro del auto luchaban por salir. Observaba sus cuerpos quemándose y rogándome que los ayudara. Mi cuerpo temblaba al escuchar sus voces de súplicas. Pero de cerca vi cómo los otros autos pasaban y los atravesaban. Como si no hubiera nada ahí. Le hablé al chico que me rogaba ayuda. Y me contestó coherentemente. Me negaba a creer que eso era una ilusión. Así que les arrojé una piedra. Y ésta también los atravesó. La cosa era únicamente conmigo. Y no sabía explicar por qué. Me fui corriendo hacia la gasolinera y tuve que fingir que no veía nada por el resto de la noche y seguir con mi trabajo. Cuando se hicieron las tres de la madrugada, el auto desapareció junto con los pedazos de metal. Y nadie dijo nada. No llegó ni la policía ni la ambulancia. Todo fue muy extraño. Al día siguiente no pasó nada raro. Ni ese, ni los siguientes. No fue sino hasta el miércoles de la semana siguiente. Cuando de nuevo presencié el accidente. El mismo modelo del auto. El mismo lugar. El fuego. La explosión. Todo se repetía. No podía mencionar lo que pasaba porque tarde o temprano hubiesen dicho que me volví loco. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar que mis compañeros no eran reales y actuaba como si no existieran. Pronto eso pasó a afectarme en la casa e ignoraba la existencia de mis padres. Sentía que me estaba volviendo loco. El accidente pronto se hizo más real para mí que los que sí lo eran. Y al final tomé la decisión de renunciar. Ese fue el detonante de la separación de mis padres. A mi papá le mencioné lo que pasaba y la razón de mi decisión. Pero me dijo que me fuera de la casa o si no encontraría la manera de internarme en un hospital psiquiátrico. Desde ese entonces me fui a vivir con mi tía. Y actualmente vivo con mi esposa y mi hija pequeña. A mi esposa le conté la historia y quedó sin palabras. Después de todo, ¿qué podría decir? No busco que alguien me crea. Solo lo quería compartir. Gracias Glenn. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy Elvis Rodríguez y quiero contarles cómo trabajando en una gasolinera estuve cerca del mal. Tanto que incluso me decía lo que haría y cómo lo haría. Fue una de las experiencias más tenebrosas en mi vida, en la que un acto de valentía y honestidad hizo que perdiera lo que más amaba. Ocurrió en 2011. Llevaba dos años trabajando en una gasolinera, en la cual a menudo reemplazaban a mis compañeros. Si uno llegaba a durar dos meses, era mucho tiempo. No sabía que no sabía por qué, pero a mí siempre me dejaban y a los otros los despedían. Hasta que llegó una que lo cambió todo. Su nombre era Cristina. Rubia, ojos azules. Sin duda hermosa para mi gusto. No podía creer que alguien así se convertiría en mi compañera de trabajo, pero así fue. Pasábamos gran parte del día desocupados. La frecuencia de los autos que llegaban poco a poco disminuyó. Y misteriosamente mi jefe comenzó a subirme el sueldo más seguido. De ese modo pasaron tres meses. Mis turnos siempre coincidían con los de Cristina. Y la verdad no me atrevía a protestar. Me gustaba. Un día me habló de sus ambiciones. Se veía a simple vista que era alguien que quería llegar lejos en la vida. Pero la verdad, trabajando desde una gasolinera no lo iba a lograr nunca. Le aconsejé que debía intentar cosas nuevas, dejar ese trabajo y encontrar algo mejor. Y me aseguraba que ya estaba en eso. Poco después llegó contenta diciéndome que encontró qué vender. Y eso le daría todo lo que deseara. A la semana siguiente abrieron una nueva vacante en la gasolinera. Pensé que la echarían a ella o a mí. Pero no. Añadieron a un nuevo trabajador. No me esperaba algo como eso. Y un mes después una nueva bomba fue construida, una para cada empleado. Era raro que hicieran eso, pero casi no hablaba con mi jefe. Al final no pregunté nada. Y entonces llegó el día en que Cristina me dijo que había hecho un trato. Y en la noche haría la entrega de eso que comenzaría a vender. La cosa es que no veía ningún producto en sus manos. Y lo mantenía en secreto todo el tiempo. Llegó la medianoche. Estábamos los tres ahí solos y entonces me hizo una mueca que me indicó que era el momento. Estuve atento a todo. Y de pronto pasó. Nuestro compañero, el tercer empleado, sufrió un infarto. Simplemente cayó al piso y murió. Pedimos ayuda lo más rápido que pudimos. Pero de nada sirvió. No había manera de salvarle la vida. La ambulancia había llegado muy tarde. A la mañana siguiente, Cristina llegó y me regaló un fajo de billetes. Alegando a que quería compartir sus ganancias conmigo por ser buena persona con ella. Dejó en claro en ese momento que éramos amigos. Pero seguía sin revelarme qué era lo que vendió. Era evidente que le dejó muchísimo dinero. Pero la intriga me consumía. Con el paso de los días comencé a relacionar una cosa con la otra. El siguiente trabajador que reemplazó al fallecido era alguien más joven que nosotros. Muy lleno de vida. Días después, Cristina me reveló que esa noche haría una nueva entrega. Y en la madrugada el empleado nuevo murió. Una extraña camioneta llegó y cinco hombres se bajaron para vaciarle todas las municiones de sus armas. Se sintió una cuestión personal. La policía hizo su investigación, pero no atraparon a los responsables. Las cosas siguieron pasando increíblemente, del mismo modo al menos dos veces más. El siguiente empleado murió por un auto que perdió los frenos y se lo llevó por delante. El otro tropezó y fue a tener entre las llantas de una camioneta. Curiosamente todos morían en las noches en que Cristina me decía que haría una entrega de eso que vendía. Un día la encaré. Y después de confesarme sus sentimientos hacia mí, me reveló que encontró la manera de contactar a un que le pidiera. Sea dinero o cualquier capricho. Me confesó que de ese modo se hizo hermosa. Y aunque dijo que nunca pensó en hacerlo tan seguido como en ese momento, la ambición le ganó. No podía creerlo. Pero entonces llegó el nuevo empleado que reemplazaría al anterior. Me dije a mí mismo que no iba a permitir que otra persona muriera. Y entonces contacté a la policía. Les dije que, de un modo u otro, Cristina les provocaba las muertes a esos trabajadores. Al día siguiente ella no fue a trabajar. Pero me dejó una nota que decía que ojalá hubiera mantenido la boca cerrada. Que había sido mi peor error. Al llegar a casa, me llevé la sorpresa de encontrar a mi madre tirada en el suelo. Tuvo un ataque al corazón. Llamé a emergencias, pero nada pudieron hacer. La había perdido. Nunca más volví a ver a Cristina. Y cada día me lamento por no haberme dado cuenta a tiempo de lo que pasaba. Por las noches en que me siento así, me pregunto qué podía haber derecho para cambiar las cosas. Pero a día de hoy, no consigo responderme eso.